Swagger Boys, Reyes del Swag Reyes del Swag Y se pone a correr Cuento plata como si fuera un nerd Y van a ver y van a ver Soy el house, el que tiene el queso Que más quiere el cuento prens Pongo todo en excel, con 4G Con 4G, con 4G, tengo pain a perder prens Perras, ok rico Huele bien, huele bien Amor va a poder de mí Tiene el queso, el queso tiene al agua Tú sabes que estoy en el parque con todos los papos Yo hago parte de los grupos de los papos Teo, voy siendo gas como si yo fuera algo Para el mano de salsa con tu bitch Marejo un chalaco, puro de loitas como el pito Le gusta que sea bellaque Y en mi mente, mi princesito, no mitas Pago con las perras, ni por netas, hacemos mitas En gritas, en chicas, en chicas, en chicas, en chicas Argentinas, perras, dicen que soy guapo El guapo, el guapo, el guapo, el guapo Tú sabes que soy guapo, el guapo, el guapo Y yo, sé que soy guapo, el guapo, el guapo Que eres un chamaca, que eres un chacón, la gluquita es malo El que hace siempre estar calentando y mal No, no, solo con perras, como un tío No, 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 no Gracias por ver el video.